Remo en punta, realízalo correctamente. Para poder hacerlo en cualquier sitio podemos coger una barra olímpica y uno de los agarres de las poleas y lo colocamos de esta forma. Nos vamos a poner en una inclinación lo más horizontal posible sin que esto repercuta en nuestra zona lumbar. Si nos ponemos demasiado rectos y sigue repercutiendo en nuestra zona lumbar, este ejercicio no es para nosotros. Vamos a bajar de forma que vamos a protraer nuestras escápulas en la bajada, mientras que en la contracción vamos a llevar las escápulas a una posición de retracción. Los errores más típicos son hacer balanceos raros de forma que perdemos la horizontalidad de la espalda y podemos provocar lesiones o curvar demasiado la espalda alta por habernos excedido de peso. ¡Suscríbete!